Música y permiso a esta épica batalla donde estará presente Yuriko Ye ye ye, Rudo, Rudo, Rudo para el hijo de Mr. Miller Ye 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 ye, eso es todo, el premis de actitud para el rey pisis, no hay vida para el rey pisis o que llegaron ¡Ari, Rudo, 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 Rudo! ¡Vámonos para Karen! Y ya se están haciendo los neces ¡Ya se están haciendo los neces! ¡Ya se están haciendo los neces! ¡Yes! ¡Ya se pasas quitan! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Como la cámara! ¡Como la cámara! ¡Que quiero dar sangre! ¡Que quiero dar sangre! ¡Como la cámara! ¡Papacita! ¡Papacita! ¡Como la cámara! ¡Como la cámara! ¡Aquí me veo! ¡No se va a caer, no se va a caer, no se va a caer! ¡No se va a caer! ¡No se va a caer! ¡No se va a caer! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡Esto no se quede así! ¡Cúneros! 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 ¿Es tu marido? ¡Ay, qué manches! ¿Es tu papá? ¡Mi amor, chiquito! 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 Me dijo que Easy es tu. ¡Cúneros! ¡No! ¡No! ¡Cúneros! ¡Cúneros! ¡Vamos! ¡Cúneros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 2, 2, 1, 2, 1. Sí. Sí. ¡Ai, ai! mi amor precioso chiquito dame la mano papadito dame la mano agárralo 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 duro 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 suéltalo duro 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 ¡Gracias!